Bueno, no es una cosa que me gusta estar de fuera Además es un partido que tuvimos en casa, importante Quería estar ayudando al equipo, pero ya pasó Ahora pensé en Cruz Azul Y fue bueno, pude entrenar también Mejorar mi parte física también Y bueno, ahora listo para Cruz Azul Sí, un partido muy importante para nosotros Para conquistar la confianza de la afición Y nuestra también Yo creo muy, muy, mucho en mi equipo Sé dónde podemos llegar Y un partido contra un equipo grande Creo que sí puedo probar Que podemos conquistar dos grandes cosas más grandes Y eso vamos a intentar hacer Y seguro, fuera de casa, con un equipo grande Salir con la victoria es lo que esperamos Y vamos a buscar desde el minuto uno Y bueno, estamos por el camino correcto Entrenando fuerte, revisando el partido Sabíamos dónde tenemos que mejorar Y eso vamos a hacer Un jugador que estuvo con nosotros Yo trabajé seis meses con él Sí lo conozco, pero cada partido es diferente También está jugando con otro jugador allá No es lo mismo que aquí Bueno, por un lado sí está bueno Que lo conocemos Pero no tenemos que estar ahí pensando en eso Y sí preparar nuestro equipo Para hacer el mejor partido posible Son jugadores que marcan muchos goles Ha ido muy bien en el torneo pasado Ya lo conocemos Fuertes, que agarran la pelota Y intentan jugar ahí En nuestra cancha Y eso vamos a estar ahí cerca Trabajando en nuestra línea de cuatro Peleando para que no tomemos goles Y podamos salir con la victoria Bueno, creo que para nosotros Lo más importante es hacer un buen partido Y sí ganar Para estar ahí entre los ocho Y eso vamos a buscar Independiente Ahora sí vamos a buscar contra Cruz Azul Pero cualquier equipo que pueda Nosotros íbamos a salir a buscar la victoria Eso es lo que necesitamos hacer Y sí respetamos mucho Cruz Azul Pero también sabemos nuestro potencial Creo que va a ser un partidazo Bueno, la verdad que No me importa mucho Estar mirando ahí redes sociales Para saber cómo la gente Qué está pensando Esa es la verdad Yo pienso en hacer mi trabajo Y confío mucho en nuestro entrenador Sé que sí está haciendo mejor para nosotros Trabajamos muchísimo durante la semana Es una persona que tiene total confianza De todos los jugadores Y ya han demostrado eso Con varios partidos que hicimos Contra equipos grandes Tenemos que seguir trabajando Está cerrado entre nosotros Que somos una familia Y buscar a salir Buscando resultados siempre Eso creo que es lo más importante Para nosotros ahora Tenemos un calendario Tenemos un calendario ahora Con la Conca Champions también En medio de la semana Con viajes y todo Pero creo que estamos preparados Tenemos la gente por detrás Que nos cuida muy bien En temas de la recuperación y todo Y también los planes de viaje Creo que tenemos todo para salir bien Y es un título internacional Es un torneo muy importante Para Santos Creo que para nosotros también El camino más cerca para llegar al Mundial Y también Otro torneo importantísimo Para llevar el nombre de México También a las alturas Eso creo que Que nos conviene muchísimo Para todos los jugadores Y para el club Y tenemos que estar bien en tienda Para ya el primer partido Empezar al 100 Bueno, para mí Creo que es el mejor momento De mi carrera Voy a trabajar muchísimo para eso Creo que no tenemos que pensar En la final Y sí, en el primer partido Y tampoco pensar en la vuelta Sí, en el primer partido A salir, a ganar fuera de casa Un buen resultado fuera de casa Importantísimo Y creo que Si llegan a disputar un Mundial Va a ser el mejor momento De mi carrera Creo que tenemos potencial Para entrar a cualquier equipo Porque intentamos jugar con la pelota No tenemos miedo de jugar fútbol Creo que eso es lo más importante Para un equipo Puede ser quien sea Puede ser el mejor equipo del mundo Nosotros podemos intentar jugar fútbol No vamos a estar con miedo Eso creo que es importante A veces En partidos de Libertadores Que ya jugué Hay equipos que van a jugar fuera de casa Y se quedan todos ahí detrás Con línea de cinco Y no quieren jugar Nosotros no Nosotros intentamos Creo que eso está bueno Para el espectáculo también Y la primera vez En el estadio Creo que el estadio más conocido De México Y siempre escuché hablar De Azteca De Azteca Ya miré muchos partidos De los rivales Pero nunca he ido allá Bueno Para mí representa mucho Porque Ahora tengo mi vida Total en México Y jugar en un estadio Conocido como Azteca Está importante también Para mi carrera Y voy a intentar Hacer el máximo Para salir con la victoria Y bueno Creo que Ya ha ido Juan Aldinho Todos ahí Y eso es importante También Marca mucho Eso es importante Para carreras De todos los jugadores Gracias